¿Eres fan de los alienígenas como nosotros y a menudo te preguntas si existen o no? ¿Y siempre terminas con la conclusión de que sí existen? Bueno, mi amigo, nosotros creemos que también existen. Además, algunos de los fenómenos recientes de avistamientos de bases alienígenas hicieron que nuestra creencia fuera eminente, incluso un paso adelante. Entonces, sin más demora, revelaremos las bases alienígenas más secretas del mundo. Número 7 Misteriosa base alienígena submarina cerca de Guantánamo Guantánamo es identificado como el lugar de nacimiento del hermetismo, y más cuando se trata de la existencia de una base extraterrestre. De hecho, Guantánamo debería estar en la cima de esta lista. Un movimiento extravagante de ovnis se había visto cerca de la bahía de Guantánamo en los últimos tiempos, y la teoría es verificada por un marine retirado de los Estados Unidos, que sirvió de 1968 a 1969 en la base naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Otro personal ex-uniformado, que prefirió mantener su nombre bajo la sombra por razones obvias, narró que él y sus compañeros de armas fueron testigos de muchos avistamientos por la noche y reportaron esos extraños eventos a sus superiores, pero se les impidió hablar en público. También le dijo a la MUFON, la Mutual UFO Network, la red más grande de ufólogos del mundo, que todos los marines estaban sorprendidos por la gran cantidad de ovnis que estaban en y cerca de esta base. Casi todas las noches, los ovnis volaban sobre la base a una altura de menos de 100 metros. Según sitios especializados en el fenómeno ovni, los avistamientos de objetos voladores no identificados en Guantánamo se remontan a la década de 1950. Aparentemente, muchos son los testigos que aseguran que los aviones de combate fueron enviados a la base para interceptar ovnis. Incluso un periódico local publicó historias sobre los pilotos que vieron grandes naves madre, casi 200 y 300 metros de largo, flotando en el cielo. Todas las piezas de información en la mano sugieren solo una cosa, que de hecho, las bases extraterrestres habían sobrevivido en las aguas profundas y oscuras de Guantánamo. Pero desde hace mucho tiempo, el gobierno no quiere que sepamos la verdad. Incluso las personas que trataron de hablar se han visto obligadas a cerrar la boca. Entonces, ¿el gobierno y los extranjeros tienen una colaboración secreta de la que somos completamente ignorantes? Número 6. Base alienígena en la isla de Gales. Las observaciones de luces que entran y salen del mar en las islas galesas no son nuevas y solo pueden indicar la existencia de una base de seres del espacio exterior. La policía de Gales, Reino Unido, ha publicado una década de hallazgos de avistamientos de OVNI en su país. Los informes que abarcan desde luces extrañas en el cielo hasta naves alienígenas, a menudo visibles, fueron meticulosamente indexados por la policía y guardados en archivo. Recientemente, la policía ha dado a conocer la información en los esfuerzos para difundir la información lo más rápido posible. Algunos de ellos se reportaron los eventos como objetos hechos por el hombre, mientras que otros no tenían ninguna explicación en absoluto. En septiembre de 2015, un OVNI fue capturado volando sobre el castillo de Carnarfon, Guinness, en Gales, Reino Unido. En el video, el objeto volador no se ve claramente, ya que la cámara que grababa tenía una capacidad de zoom baja, pero se puede percibir de una forma moderadamente clara a partir de las imágenes. También se puede decir con certeza que el objeto que vimos en el video no se clasifica como un vehículo volador tradicional. Además, los avistamientos de OVNIs en la isla de Gales no son nuevos. En el pasado, la policía local ha hecho numerosos informes con respecto a estos avistamientos de OVNI. Las preguntas plantean por qué los barcos alienígenas son vistos en esta región en particular de vez en cuando. Algunos entusiastas alienígenas creen firmemente que debe haber una base alienígena en la isla de Gales. Aunque ninguna autoridad gubernamental ha aprobado la teoría, piénsalo dos veces. ¿Por qué la isla de Gales y por qué se les ha obligado a callar? Número 5. Base Dulce. A primera vista, Dulce, Nuevo México, parece simplemente otra pequeña ciudad del suroeste. Según los teóricos de la conspiración, esta pequeña ciudad es solo una tapa de una tremenda instalación subterránea. Entonces existe la hipótesis de que es el hogar de experimentos oscuros y tecnologías inimaginables. Hay todo un mundo interior debajo de Dulce, una base secreta de alta tecnología llena de extraterrestres. Se cree que la base es un compuesto de siete pisos debajo de Dulce, Nuevo México, que contiene híbridos humano-animal, híbridos humano-alienígenas y tecnologías extremadamente avanzadas. Incluso dicen que ha sido el sitio de guerras alienígenas. Los hallazgos iniciales de la existencia de la base se remontan a la década de 1930, pero los rumores de intervención alienígena en el área comenzaron a ganar tracción en la década de 1970, cuando un ex policía de la Policía Estatal de Nuevo México, llamado Gabe Valdez, afirmó en una entrevista sobre los avistamientos de una nave espacial sofisticada y el descubrimiento de algo que parecía un ser humano, un mono y una rana, dijo Valdez a los UFO Hunters del History Channel. No tenía huesos en la cabeza, todo estaba lleno de agua. Valdez pensó, ¿qué más? Las vacas estaban incubando bebés alienígenas. Tim Anderson, un ex oficial de policía en Dulce, afirmó haber visto un ovni en la ciudad a fines de la década de 1990. Iluminó todo el valle y simplemente desapareció en las rocas. Entonces, ¿qué crees que estos experimentos subterráneos algún día nos beneficiarán en lugar de ser la causa de nuestra destrucción? Número 4. Base alienígena submarina en Malibú A poco más de 6 millas de la costa de Point Dume en Malibú, California, una estructura aterrosa de aspecto inusual se encuentra en el fondo del mar. Es aproximadamente 2.000 pies por debajo de la superficie del agua, midiendo casi 3 millas de ancho. A partir de las imágenes obtenidas de Google Earth, el objeto de forma ovalada tiene una inmensa superficie plana y que parecen ser pilares o columnas, que parecen revelar la entrada de una instalación más oscura y misteriosa, que podría ser la base de seres extraterrestres. Según el sitio web de un programa de radio con sede en California, Fade to Black, esto puede ser el santo grial del OVNI o USO, definido como objetos sumergidos no identificados, que los investigadores han estado buscando durante los últimos 40 años. Jimmy Church, que alberga Fade to Black en la red de radio Materia Oscura, dijo a The Huffington Post que uno de sus oyentes, alguien llamado Maxwell, en contacto con él el mes pasado, con una imagen de Google Earth, mostraba algo extraño bajo el agua frente a la costa de Malibú. Church luego le pidió al diseñador gráfico Dale Romero que capturara muchas imágenes en ángulo de la anomalía. Church dijo, Lo necesitaba para encontrar una manera de conseguirlo bajo el agua o por encima de ella. Mi primera impresión fue que era griego, parecía artificial y nada natural. Cuando lo miras desde arriba, es una forma ovalada casi perfecta. En el entorno natural, nada es simétrico. Todo está erosionado y cubierto de rocas, inclinado y alcanzando un máximo. Y aquí mismo, durante dos millas, es un óvalo perfecto con una separación negra o contorno. Esto ciertamente indica que es una base alienígena. Aunque los expertos de la Agencia Geológica de Estados Unidos han negado las hipótesis de que sea una base alienígena, ¿será que la Agencia Geológica de los Estados Unidos está presionada también y obligada a disputar el hecho? Número 3. La misteriosa montaña. El Área 51 es un misterio en sí mismo que hizo que los ufólogos tuvieran numerosas hipótesis que rodean el área. En el número 3, hablaremos de una base alienígena secreta ubicada cerca de la famosa Área 51. En el medio del desierto de Nevada o el desierto de Mojave, a 70 millas al noroeste de Las Vegas, hay un parche de salinas llamado Papoose Lake y las montañas cerca que son imposibles de ver desde terrenos públicos y que nunca van desde las docenas de otras montañas en esta parte de Nevada. Sin embargo, algunos afirman que esta montaña no es típica, ya que tiene un significado muy grande en relación con un secreto profundamente bien guardado, como lo es el Nuevo Orden Mundial. Una bandada de gobiernos multinacionales que controlan el mundo desde debajo de estas colinas. Pero la hipótesis no termina aquí. Muchos otros creen que el sótano de estas dudosas montañas se utiliza para almacenar naves alienígenas estrelladas. Es una especie de cárcel extraterrestre donde los seres del espacio exterior se mantienen bajo arresto domiciliario. Sin embargo, podría ser solo una montaña típica, sin ningún tipo de instalaciones secretas ni cárceles de ningún tipo. Pero al estar ubicado cerca de otra zona controversial como ser el Área 51, da un giro a la historia. La única certeza es que las montañas son conocidas como S-4, como en el Sector 4. 2. Base alienígena dentro del volcán Mount Hood De pie a 11,250 pies, el volcán Mount Hood parecía tocar el cielo por sí mismo. La obra maestra de la madre naturaleza es notable por muchas razones y una de ellas es los avistamientos de ovni. Según el prominente teórico de la conspiración Scott C. Waring, un ovni fue supuestamente grabado entrando en una base alienígena secreta dentro del volcán. Los entusiastas de los ovni creen firmemente que los alienígenas podrían estar escondidos bajo las balsas del volcán Mount Hood. Las naves espaciales están utilizando los altos picos de las montañas como entradas a bases alienígenas subterráneas en todo el mundo. Waring afirma que un testigo ocular grabó un ovni entrando en Mount Hood en Oregon, Estados Unidos. El volcán potencialmente activo se eleva a una altura de más de 2.1 millas. Waring dijo que se ve algo pequeño volando hacia el volcán desde la izquierda. El objeto está demasiado lejos como para especificar la forma, pero concluye que es un verdadero fenómeno alienígena. Waring dijo, Ni siquiera vieron el ovni hasta que llegaron a casa y miraron el video más tarde. El video muestra claramente un disco brillante en la distancia, moviéndose lentamente hacia la parte superior de Mount Hood y luego desaparecer. Los investigadores de ovni han pensado durante mucho tiempo que estas montañas y volcanes se están utilizando como entradas a bases extraterrestres subterráneas porque los picos de tales lugares rara vez son visitados por los humanos. Entonces, ¿qué piensas sobre este evento? No olvides contarnos en la sección de comentarios. 1. Base alienígena bajo el agua del lago Baikal Desde la antigüedad, se sabe que el vasto lago Baikal es misterioso, pero en los últimos años de la era soviética, y desde entonces, ha sido el lugar donde se han visto una serie de supuestos avistamientos de alienígenas y ovnis. Inicialmente, estos fueron encubiertos por las autoridades de la Unión Soviética, pero luego fueron revelados por los medios rusos. En los últimos días, ha habido informes anónimos en Rusia de que el director estadounidense Steven Spielberg está planeando un documental basado en esta ocurrencia extraña e inexplicable. Al momento de producir este video, esto parecía ser un engaño, aunque no estaba claro quién plantó historias en los medios rusos. Cierto o no el interés de Spielberg, el lago es quizás el mayor foco de los ovnis en Rusia. Muchos ufólogos demasiado entusiastas han avistado objetos brillantes en forma de cigarro o enormes bolas luminosas en el cielo, volando sobre Baikal. Muchas personas se encuentran repetidamente con platillos voladores, de los cuales han descendido seres humanoides, y las descripciones coinciden de una manera sorprendente. Seres altos y alargados en trajes amarillos. En 1982, siete buzos militares informaron que a una profundidad de 50 metros, se encontraron con extraños nadadores, de unos 3 metros de altura, vestidos con trajes de plata, ajustados. No tenían equipo de buceo, solo cascos. El avistamiento hizo que el ufólogo escribiera sobre la existencia de una base submarina en el agua del lago Baikal. Como el lago ya tenía una historia de existencia de ovnis, el concepto de una base alienígena submarina parece sumar bastante bien. A pesar de toda la evidencia en la mano, los funcionarios del gobierno no parecen admitir la existencia de estas bases alienígenas. Y el hecho se vuelve más prominente cuando la noticia de detectar otras criaturas aterradoras salió a la luz. Pero el gobierno también los había ocultado durante años. Ve toda esta historia aquí. Gracias por ver el video.